Kufka Pierdo mi tiempo Si me pongo a reclamarte Mejor te agradezco lo que me enseñaste Que sirva de algo recordarte Ahora entiendo Que no debo de confiar en nadie Eso te lo debo, gracias por eso Al amor ya le tengo miedo Muchas gracias Me enseñaste que no vales nada Te aprendí Que este juego se llama amor Y que se juega apostando el corazón Por tus engaños salí perdedor Gracias a ti Me da miedo volverme a enamorar Me da terror que me vuelvan a engañar Que conmigo solo quieran jugar Perdiste mi amor Por destrozarme el corazón Y de ti aprendí Que el que se enamora Perdiste mi amor Gracias a ti Y bajarle a otro el pantalón Perdiste mi amor Y no habrá nadie como yo Perdiste mi amor Perdiste mi amor Y no habrá nadie como yo Y no habrá nadie como yo